¡Dale el aplauso y que continúe este show! Retri Latino... ¡Sonido, sonido, sonido! Retri Latino... ¡Está aquí el especialista en esto! El profeta, el profeta, el profeta, escucha bien quién toca, el profeta. ¡Canta el aria con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! En la pista, ese especialista, se pone loquita cuando está. ¿Cómo? Ella baila en la pista, ese especialista, se pone loquita cuando está con las amigas. ¿Cómo? 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 Se pone loquita cuando está con las amigas. Es muy explosiva y se monta en la nota. ¿Cómo? Es muy explosiva y se monta en la nota. ¡Y las mujeres le dicen! ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a bailar champeta con Dan Sal. Vamos a bailar champeta con danzal Vamos a bailar champeta con danzal Sal, sal, sal Vamos a bailar champeta con danzal Vamos a bailar champeta con danzal Vamos a bailar champeta con danzal Sal, sal, sal ¿Y será que aquí hay junioristas? ¿Dónde están los junioristas? El que no brinque le cae a la madre A la una, dos, tres, arriba, arriba, arriba Pégate, pégate y muévelo Pégate, pégate como tú sabes Pégate, pégate y muévelo Que yo quiero, quiero, que yo quiero, quiero Pégate, pégate y muévelo, mami Pégate, pégate Ay, como tú sabes Pégate, pégate y muévelo, mami Que yo quiero, quiero, que yo quiero Darte un besito, así despacito Que bailemos tú y yo en el rinconcito Darte un besito, así despacito Que bailemos tú y yo en el rinconcito Pégate, pégate y muévelo, pégate, pégate, como tú sabes Pégate, pégate y muévelo, mami, que yo quiero, quiero, que yo quiero, quiero Vamos a bailar champeta con danzar Vamos a bailar champeta con danzar Vamos a bailar champeta con danzar Sal